Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por todo lo que sucede en Venezuela. Recuerda que además tenemos presencia en YouTube y Facebook como Hechos Internacionales. Allí puedes ver todo nuestro material, chequearlo, estar al tanto, al día con nuestra información. Y es más, yo te recomiendo que enciendas las notificaciones. Para que así, pues no tengas que estar pendiente a lo que publico aquella página, a la que publico aquella... No, 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 no. Tú te quedas con nosotros y nosotros te damos la mejor información. Hablemos de la solicitud que le hizo Nicolás Maduro al Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, no sabían. Sí, Nicolás Maduro, el día miércoles o martes, el día martes, martes 17 de marzo, pues decidió pedirle un préstamo al Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes recuerdan cuando en años pasados, en el 2015, 2016, Maduro insultaba a estos capitalistas, a fascistas, yo no sé qué, y tal, y qué sé yo, para... Por lo que son, por la institución financiera tan reconocida que son. Ah, bueno, ahora el vino, así todo calladito. Señores, me podrían prestar 5.6 millones, 5.600 millones de dólares para combatir el coronavirus y tal. Bueno, vamos a desarrollar un poquito la noticia que extraemos del diario El Nacional. La solicitud de dinero de Maduro al Fondo Monetario Internacional en la que olvidó sus insultos. En el 2015, el líder del régimen dijo en cadena nacional, quien le entregue nuestro país al Fondo Monetario Internacional será un gran traidor y el pueblo tendría derecho a irse a las calles otra vez. ¿Será que el pueblo se irá a las calles porque él le entregó el país al Fondo Monetario Internacional? ¿Será? ¿De verdad? Ah, vamos a ver. Nicolás Maduro solicitó el pasado martes al Fondo Monetario Internacional, escuchen, es que miren la cantidad de dinero, ¿no? 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Para que Venezuela pueda hacer frente a la amenaza del COVID-19. Un país con tantas regalías petroleras va a pedirle al Fondo Monetario Internacional un préstamo de esta envergadura. Cuando todavía ni siquiera se ha terminado de pagar el préstamo de China, ni de Rusia. O sea, ¿ustedes saben lo endeudado que está Venezuela? Pues no tienen la más peregrina idea, como decimos en Venezuela. En la carta dirigida al organismo se observa cómo Maduro le pide préstamo al ente al que, sin embargo, insultó en varias ocasiones. Pero casualmente en esta, ¿no? En esta. Él no, no, mira, ¿sabes qué? Prestanme 5.000 millones de dólares que lo necesito. Ok, está bien. Fíjense, fíjense esta parte. Esta parte me encanta. Parte un extracto de la carta dice. Acudimos a su honorable organismo para solicitarles la evaluación respecto a la posibilidad de otorgarle a Venezuela una facilidad de financiamiento de 5.000 millones de dólares del Fondo de Emergencia del Instrumento Financiero Rápido. Repito esa parte, ¿verdad? A mí me encantó. A ustedes, a mí me encantó escucharlo. Fíjense lo que dice. Acudimos a su honorable organismo para solicitarles su evaluación respecto a la posibilidad de otorgarle a Venezuela una facilidad de financiamiento por 5.000 millones de dólares al Fondo de Emergencia del Instrumento Financiero Rápido. Eso es un extracto de lo que se lee en el documento en el que el régimen asegura que el dinero irá destinado al fortalecimiento de los sistemas de detección y respuesta ante el virus. El modelo del Fondo Monetario Internacional que les quita los derechos a la salud, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a los pueblos, privatizan todo. Priorizan las cuentas bancarias y los intereses de los multimillonarios, de los ricos. Así lo dijo Nicolás Maduro el año pasado. Ah, ¿verdad? Ahora sí. Él dice que este modelo del Fondo Monetario Internacional lo que hace es ayudar al capitalismo, hacer más millonarios a los multimillonarios, tal y qué sé yo. Ah, y ahora sí acudimos a su honorable institución. La persona que habrá redactado esa carta que habrá dicho cuando la redactó. Porque ni de chiste fue Maduro el que la redactó. Seamos realistas. Él no redacta ni sus tweets. Pero el jefe de prensa debió haber dicho, bueno, pues señor presidente, vamos a hablar de forma corporativa. O sea, por favor. En octubre de ese mismo año, en la decimoctava cumbre de los jefes de Estado y gobierno, criticó lo que, según él, eran las consecuencias del modelo económico impuesto por el FIM o por el FMI, Fondo Monetario Internacional, y sus políticas. Provocan el colapso estructural, económico, institucional y social de los países, indicó él. Después de toda esta grama que él habló del FMI, él todavía tiene la osadía de pedirles prestado. Bueno, ustedes saben qué fue lo mejor o lo peor del caso. Vamos a decir que lo peor por la situación que atraviesa el país. Y lo mejor es porque es lo que forma parte de este chiste. El FMI se lo negó. ¿Qué les parece? Le dijo que no. Que no es precedente, que no es aceptable, no es aprobable, porque sencillamente no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de la República. Ahora sí tenemos que preguntarnos algo, algo muy serio. Si el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, lo solicita, ¿lo irán a aprobar? Tal vez sí, tal vez sí lo aprueben. Pero entonces, con toda la distorsión gubernamental o jerárquica que hay en Venezuela, ¿de qué manera puede ser usado? Porque al final, sí, en efecto, el presidente Juan Guaidó es el presidente interino de la República, pero no está mandando desde el Palacio de la República, no puede inyectarle los recursos que le puedan aprobar a los diferentes ministerios de la República encargados de desarrollar estas actividades. Porque el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comunicación e Información, todavía está como tentáculo del régimen de Maduro. Sería necesario o muy importante, pues, de alguna manera que el presidente Juan Guaidó tome algunas medidas para que, si él logra solicitar este préstamo, de ser necesario el préstamo, pueda él desarrollar estas estrategias a través de los ministerios de la República. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Antes de finalizar este programa o esta edición, es importante que toquemos un tema bastante delicado también en Venezuela, y es el tema del backup informativo. Diferentes canales nacionales están sin señal en varios estados de Venezuela. Clientes de servicios de televisión por suscripción señalaron o denunciaron que el servicio de Internet presenta intermitencia que les impide informarse oportunamente. Bueno, pero es que ya va. El tema del Internet es un tema que desde hace muchísimo rato está fallando en el país. Y desde hace muchísimo rato Venezuela no cuenta con una óptima fibra de Internet. Además de que CanTV siempre se la pasa bloqueando páginas para que tú no puedas observar la información. Y por eso nosotros en Hechos Internacionales queremos darle la noticia como es. Los canales de televisión nacional y varias emisoras continúan con fallas en el interior del país. Usuarios denunciaron que los problemas no se presentan solo en señal abierta, sino también en las cableoperadoras. De hecho, en Venezuela, en Caracas, todo el grupo FM Center estuvo aproximadamente dos o tres días fuera del aire por fallas en la red de distribución eléctrica donde están las antenas, en el cerro, donde están ubicados todos los transmisores de los canales. De hecho, podemos acá leer que el Ministerio de Comunicación informó el pasado viernes que la señal abierta tenía problemas técnicos en el interior del país debido a una falla en las repetidoras. Recordemos además que las repetidoras trabajan bajo energía eléctrica, entonces si no hay luz, no hay repetidoras. O en su defecto, si no hay luz, hay plantas eléctricas, pero si no hay gasolina, no funcionan las plantas eléctricas. Señaló además en el comunicado que no obstante, las transmisiones en los canales podrían disfrutarse por medio de los servicios de televisión satelital o televisión por cable. Algunos usuarios indicaron que tienen problemas para sintonizar Venevisión, Globovisión, Televen, Bepaco, La Teletuya, Meridiano Televisión, Venezolana de Televisión, TVS, ViveTV y además en algunos cableoperadores dice No Signal o No Señal. De hecho aquí podemos ver una fotografía. Algunos usuarios de televisión satelital indicaron que sí pueden ver las transmisiones de esas televisoras, pero suelen quedarse sin señal con frecuencia. Bueno, esto forma parte todavía de la decadencia en el sistema eléctrico, en el sistema informativo, en el sistema de telecomunicaciones que hay en Venezuela. Venezuela tiene un atraso de 20 años en telecomunicaciones. Pero bueno, veamos cómo termina de desarrollarse todo en este país. Nosotros somos Hechos Internacionales. Seguimos dando un recorrido informativo por todo lo que sucede en Venezuela. Sigan atentos a nuestro canal de YouTube y nuestro canal en Facebook como Hechos Internacionales. Y si quieres estar constantemente activo con nuestras notificaciones, nuestra información, sencillo. Activa la notificación en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook y allí te llegará todo nuestro material. Gracias.